Así comenzó este día muy tempranito, 4 y 15 de la mañana, partimos al aeropuerto de Sally City. Me llevo lindos recuerdos, momentos agradables, inolvidables que compartí con mi familia. Momentos que quedarán en nuestros corazones para siempre, pero la vida es así. En la vida hay que vivir etapas y las etapas hay que vivirlas con alegría. Se llegó el momento de partir de los Estados Unidos a mi lindo El Salvador. Me siento bendecida y me siento agradecida con Dios porque nos ha permitido una vez más poder regresar a nuestro lindo país. Aunque mi corazón se hace chiquito porque son sentimientos encontrados, dejo aquí lo más lindo que Dios me ha dado, que son mis hijos y mis nietos. Pero sé que están en las manos de Dios y que Él va a guardar de cada uno de ellos. Me voy nuevamente con sueños e ilusiones a comenzar una nueva etapa, a comenzar una nueva vida en mi lindo El Salvador. Tomamos un vuelo que salía de Utah a las 7 de la mañana, llegando a El Salvador a las 3 y media. El sol brilla con todo su esplendor anunciando un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día que comenzamos con mucha alegría y siempre agradecido con Dios. Siempre las despedidas no son fáciles, pero hay que hacerlo, hay que despedirnos y no hay que decir adiós, hay que decir hasta pronto. Si tú eres parte del canal Cocinando con Deysi, muchísimas gracias. Si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete, activa la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que nosotros subamos un video nuevo. Vienen nuevas sorpresas, nuevos escenarios y vienen momentos también muy bonitos en este canal. Así que no te pierdas ninguno de mis videos. Son 6 horas y media aproximadamente de este viaje, haciendo una escala en la ciudad de Houston y llegando a El Salvador 3 y media de la tarde. Después de 25 años y media de estar fuera de mi lindo El Salvador, regreso nuevamente. Cuando salimos de nuestros países, salimos llenos de ilusiones, de metas, de sueños. Algunas veces esos sueños son truncados, otras veces esos sueños son realizados. Si tú ya lograste tus sueños, déjame felicitarte. Y si aún no los has logrado, déjame motivarte. Déjame decirte que todo se puede en esta vida. Que las barreras no existen, las barreras solo existen en nuestra mente. Y no importa el lugar donde te encuentres, lo que importa es que tengas sueños y que tengas metas. Y así un día vas a lograr cada una de ellas si tienes determinación y mucha fe en Dios y fe en ti mismo. Así vas a lograr todas tus metas y todos tus sueños. Y nuestros asociados de Star Alliance, gracias por volar con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de su vuelo y que podamos encontrarnos nuevamente pronto. Una vez que se apague el letrero de cinturón de seguridad, manténgase alejado del área de la puerta para permitir que los auxiliares de vuelo completen importantes tareas de seguridad. Y ahora sí, ya en tierra cuscatleca, en tierra salvadoreña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.